Ahora vamos con la pareja número 7 Ah, ellas son las 6, vamos con la pareja número 7 Ajá, la pareja número 7 de orden, de orden, de números Pero del que llevamos ahorita, número 6 Va, está yendo y está yenda ¿Qué le tocó a ustedes? Nos tocó reggaetón sano Reggaetón sano Fue difícil, pero a veces es sano Yo no le puse atención a la letra y los que salieron Va, y así buscaron reggaetón sano, buscaron ustedes, ¿no? Reggaetón sano buscaron Por razón no le dio nada Vaya, ajá, entonces Vaya, no, pero así era el reggaetón de anda, así es vecino para bailar Así era Vaya, entonces Vamos a ver Eh, ¿qué canción buscaron ustedes? No recuerdo cómo se llama Báilalo Ah, pues vale Ok, música sana, cabal Vaya Entonces DJ, Karen Rata Póngale, por favor, la canción Póngale, por favor, la canción Ké jaja Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? No le gustó para nada. ¿Qué no le gustó? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Qué no le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué no le gustó? Vamos a ver. ¿A usted le gustó? ¿Qué no 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 le gustó? Algo que es de lo que fueran más sanas. Esta es sana. Abby Queen. Sí. Esta es la primera Abby Queen, la caballota. Vaya, ajá, pop. Yo creo que a mi compañera aquí me puso un 8 a ellos porque hubo un rato donde Bessie dijo, no, mejor ya no voy a hacer reggaetón sano, mejor voy a hacer reggaetón normal. Entonces, por eso no le gusta. No le gusta que lo juzguen. Sí. Entonces, el vestuario para lo que iban a hacer, sí. Sí. Todo bien y el show que hicieron como que es muy falso. Ajá. Y simplemente no se sintió natural. Ok. Y se sintió forzado. Sí. Pero le puse que todo muy bien el baile. Ok. Otra vez la canción que hicieron pudo haber sido mejor. Así que por eso le pondré un 8. Un 8. Un 8. Siempre la fiega con ustedes. Siempre el hombre tiene que hacerlo, mamá. El hombre decía aquí los dos no hicieron nada. Dijan, vaya, ajá, Jocelyn. Esta vez, al parecer, nos decepcionaron porque en la primera ronda lo hicieron bien. Ajá. Y aquí ya no, ya no les cuadro. Ajá, cabrón. Este, bailaron bien, solo que el show, como dijo mi compañero, era muy actuado. Ajá, muy falso. Falso, o sea, no se miraba tan real, esforzado. Se miraba que a la vez se le estaba haciendo a la fuerza que no quería. Ajá. Así como esa risa que tiene ahorita. Puse la lente para que no me vean a los ojos porque me va a pegar. Así como esa risa que tiene ahorita. Demasiada. Julio tampoco no sabía qué hacer igual que la vez. Ajá. Venga, yo no le hallaba estilo a la música para hacer otra cosa. No, pero yo sí le hacían así, ya. ¿Ya te pasó el efecto, no, Jél? ¿Ya te pasó el efecto de la...? No, no, ¿qué pasa? No, ya va a quedar así. No, no, no he puesto música. Oh, ok. Bye, ajá. El vestuario combina muy bien los colores, todo, pero el baño. No, nada que ver. Ok. Como la primera ronda, muy diferente. Sí. Por eso yo leí un 9. ¿Cuánto le da? No, leí en la ronda pasada. Ah, en la ronda pasada. Ajá. Ok, y esta ronda, ¿qué nota o qué calificación le merece para usted? Un 7. Ok. Ok, 7. Cuá, 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 cuá. Bye. Bienvenido. A veces te enojada. Ok. Veamos. Chá, cuá, 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 cuá